Lo importante de tener una marca es identificarnos como región y no individualizar cada uno de los departamentos. Las regiones tenemos productos diferentes para prestar y podemos compartirlos de manera unidos a través de una marca que nos identifique que es Paso Pehuenche. Y entendemos que lo que hay que difundir en el vecino país es justamente Paso Pehuenche, ya que Paso Libertadores es un paso que está mucho más difundido, se conoce mucho más en el país de Chile y Paso Pehuenche es el paso a futuro y al desarrollo nuestro y a nuestro entender en cuanto a comercio y turismo. ¿Va a haber alguna campaña de promoción en el resto, o saliendo de Mendoza, perdón? Sí, por supuesto. En la reunión de ayer fijamos que la marca es Paso Pehuenche, se fijó el desarrollo de la marca Paso Pehuenche en todos sus aspectos y a su vez en cuanto al desarrollo de la misma vamos a intercambiar ideas con el gobierno tanto a nivel municipal como sobre todo a nivel provincial, que ellos nos han abierto ya las puertas para empezar a trabajar, por lo tanto el desarrollo comenzó a partir de ayer y las acciones en cuanto a Paso Pehuenche ya comienzan estipulando estrategias en común y uno de los puntos que queremos desarrollar es la concientización, por ejemplo, de recibir pesos chilenos, de tener la cotización en cada uno de los negocios, de realizar convenios con entidades bancarias o financieras para que al momento de que nosotros tengamos o necesitemos cambiar la moneda extranjera, tengamos una cotización que sea importante para los prestadores de servicios o los comerciantes y no se vean perjudicados.